Hola amigos, bienvenidos otra vez a la cocina fácil de Lara. Bien, y después de unas merecidas vacaciones nos ponemos manos a la obra con el reto de The Cooking The Chef, en el que interpretamos la receta de un cocinero famoso, en este caso ha tocado la cocinera Julia Chai, que se hizo famosa por introducir la cocina francesa en América. Y aprovechando que toca cocina francesa, yo voy a usar mis aminicocots para hacer un soufflé de queso, que a los amantes del queso les encantará. Palabra. Bien, lo primero que vamos a hacer es añadir tres cucharadas de mantequilla y la vamos a dejar en el fuego hasta que se funda bien, con cuidado de no quemarla. Una vez fundida la mantequilla, vamos a añadir tres cucharadas soperas de harina de uso común y la vamos a escaldar. La vamos a cocer. ¿Para qué hacemos esto? Esto lo hacemos para que la harina no sepa crudo, porque si no nuestro souffle sabría crudo. Y la removemos hasta que se nos vuelva una masa dorada y brillante. Una vez hecha la base de la rouge, como se le suele dominar, vamos a añadir la leche muy caliente poco a poco, mientras batimos bien con una varilla. Así evitaremos que se no hagan grumos con la leche muy caliente. Recordad, eso es el truquito de la bechamel, para que nuestra bechamel salga lisa y sin grumos. Como veis ya casi no quedan grumos y se está formando la bechamel. ¿Veis que fin ha quedado sin ningún solo grumo? Ahora lo que vamos a hacer es salpimentarla y un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y después añadiremos una pizca de nuez moscada, que es lo que le dará el toque a nuestra bechamel. Como tenemos que dejar enfriar esta bechamel, la vamos a pincelar con un poquito de mantequilla derretida. Eso evitará que se forme esa crostera tan desagradable que se suele formar al enfriar. Mientras vamos a hacer nuestra reducción de balsámico. Para hacer nuestra reducción de balsámico vamos a añadir 100 ml de vinagre balsámico, evidentemente, y lo vamos a dejar cocer con 3 cucharadas soperas de azúcar. Esto va sobre gustos. Yo encuentro que 3 cucharadas rasas, 3 cucharadas soperas de azúcar, le bastan. Lo removemos bien y lo dejamos cocer para que se reduzca y el vinagre, la acidez del vinagre, desaparezca. Y esto es opcional, pero si queréis podéis añadir un par de pieles de naranja, sin lo blanco, o solo lo naranja, hago esta reducción, lo que le dará un aroma muy especial. Ahora lo dejamos consumir y así se reducirá, hervirá y se reducirá tanto el balsámico como se reducirá la acidez que tiene el vinagre. Pasados unos 10-15 minutos, quitamos las pieles de naranja y lo que vamos a hacer ahora es poner una cucharadita de maicena mezclada con un chorrito de agua fría. Lo mezclamos bien para que se disuelva y no se formen grumos y lo añadiremos a nuestro vinagre. Lo vamos a dejar hervir hasta que espese y se formará como una crema, lo que viene a ser la reducción de balsámico. ¿Veis como ya va espesando? Y aquí tenéis nuestra reducción de balsámico. Ahora lo ponemos en un recipiente o biberón, en mi caso, y lo vamos a dejar templar y cuando haya enfriado un poquito, lo ponemos en la nevera. Yo he hecho solo 100 mililitros, pero podéis hacer más. Esto primero probadlo y si os gusta podéis incluso quintuplicar la receta porque pensad que esto es vinagre y azúcar y esto en la nevera os aguantará muchísimo. Para hacer nuestro crujiente de jamón serrano lo único que tenemos que hacer es extender las lonchas de jamón serrano sobre una placa de hornear en una hoja de papel. Extendemos nuestras láminas y ahora lo cubrimos con otra hoja de papel vegetal de hornear. Lo pegamos así con la misma grasa que tiene y ahora lo hornearemos a 150 grados unos 10 minutitos. Pasados unos 10-15 minutitos, depende de vuestro horno, tendréis el crujiente de jamón. ¿Veis? Ha quedado un rojito intenso y ha quedado durito, pero no demasiado. No tiene que hornearse demasiado. Si os quema el jamón, os amargará. Ahora cogeremos nuestros recipientes, o en mi caso las cocots, y los untaremos con mantequilla por todo, para que no se pegue demasiado el soufflé. Y después espolvorearemos con un poquito de pan rallado. Como ya sabéis, el último soufflé que hice fue de chocolate y para sentar bien el soufflé usamos azúcar. Pues en este caso, como es salado, usaremos pan rallado. Espolvoreamos y a la nevera. Ahora vamos a coger cuatro yemas de huevo y las vamos a poner en la bechamel. Y las claras, las cuatro claras que hemos separado más una más, en un recipiente aparte. Es decir, necesitamos cuatro yemas de huevo en la bechamel y cinco claras en un bol aparte. Ahora lo que haremos será mezclar bien los huevos con la bechamel, hasta que se nos forme una mezcla homogénea. Y ahora lo que haremos será verterlo en otro bol aparte. Sí, ya lo sé, soy un desastre, ensucio muchos bols. Ahora vamos a batir las claras a punto de nieve hasta que estén bien firmes. Como ya sabéis, para montar bien las claras lo que necesitamos es que las varillas estén bien limpias, mejor que las claras estén a temperatura ambiente y un pellizquito de sal, si os va mejor. Y como veis, ya tenemos las claras montadas. Lo sabemos porque si volcamos el bol no se cae. Si se me cayesen, algunos más que otros se reirían. Y bueno, y proseguimos con nuestra elaboración. Ahora añadiremos dos cucharadas, más o menos, de las claras a punto de nieve montadas y lo mezclaremos con la bechamel, con la crema de bechamel y huevos. Y lo mezclaremos muy poquito a poquito y con cuidado y suavidad para que no se baje. Porque la importancia del soufflé, el efecto que tiene el soufflé, es que por las claras a punto de nieve, así que no se tiene que bajar. Y con cuidadito lo removemos. Una vez bien mezclado, añadimos el gruyere rallado en forma de lluvia, poco a poco, no todo de golpe. Añadimos un poco, removemos un poco y añadimos más claras a punto de nieve y un poquito más de gruyere rallado y así poquito a poquito hasta que terminemos toda la preparación. Ahora cogemos nuestras cocots y vertemos la masa, como tres cuartas partes de masa. Tenemos que dejar un espacio para que suba, porque este soufflé sube mucho y le damos unos golpecitos para que se quiten las burbujas de aire. Ahora cogemos el parmesano y rallamos un poquito en la superficie, como una cucharada más o menos, en cada mini cocot. Salen para cuatro raciones más o menos, o sea que habrá que hacer para cuatro tarritos. Y ahora lo meteremos en el horno y lo cocinaremos hasta que esté en nuestro soufflé. Y ahora vamos a proceder a emplatar nuestro soufflé. Añadimos un poquito de lechuguita, en mi caso de hoja de roble, un poquito de aceite de oliva con unos ajitos que yo tengo en un biberón, en mi caso, un poquito de reducción de balsámico que hemos hecho. Y después vamos a coger el jamón, el crujiente de jamón y lo vamos a desmenuzar. Y después, con la ayuda, por último, con la ayuda de un pelador, vamos a coger el parmesano y vamos a hacer unas lonchitas de parmesano, que le dará un toque muy especial. Ahora solo nos queda colocar nuestro soufflé en el centro y a disfrutar de nuestro soufflé. Os aseguro que a los amantes del queso les encantará. Mirad qué esponjosito. Bueno, pues hasta aquí llegó el reto de The Cooking Chef de este mes. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, podéis regalarme vuestro like y no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube para estar al tanto de todas las recetas. Y recordad que os podéis apoyar en mi página web lacocinafacildelarablogspot.com. Muchas gracias y hasta la próxima semana.